Música Especialistas ofrecen terapia psicológica, meditación y yoga para recuperar el equilibrio mental y emocional roto a consecuencia de los sismos. Esto ha causado un shock en muchos de nosotros y se está dando atención psicológica que es muy importante que hablemos de lo que está pasando, que nos desahoguemos y que nos quitemos esas bolas de encima que traemos todos. Todos hay que reconocer, tenemos miedo, tenemos estrés, tenemos angustia, incluso hasta rechazamos, pero hay que reconocer esos sentimientos negativos, pero transformarlos en algo positivo. La iniciativa Queremos Ayudarte reúne a una decena de organizaciones civiles con un propósito común. Todo el día hay conferencias, todo el día realmente la sociedad se volcó y se está volcando y en esto es uno de los ejemplos donde todo el mundo levantó la mano para venir. Hay despachos de abogados enteros que están aquí todo el día en lugar de estar en oficinas, porque esto hoy es prioridad. Además de asesoría jurídica, terapia y meditación, se ofrecen talleres y conferencias de protección civil para saber qué hacer antes, durante y después de un temblor. Otro tema relevante es el voluntariado, a fin de saber cómo prestar ayuda de manera eficaz cuando más se necesita. Salieron miles de voluntarios, pero en la mayoría de los puntos era excesivo, entonces necesitamos salir organizadamente y eficaz, saber qué va a hacer cada uno de nosotros y es por eso que estamos dando el taller de voluntariado. Las actividades se realizan de manera gratuita todos los días hasta el domingo 1 de octubre en Expo Reforma, ubicado en Morelos, número 67, en la colonia Juárez. En estos días será necesario recuperar fuerza y ánimo, así como mantenerse informados y organizados para colaborar en labores colectivas. Son las sensaciones que no debemos de perder de vista y sobre todo no olvidar ese recuerdo. Siempre va a haber alguien que esté al lado de nosotros. Para México al Día, Rufino Enríquez González.